La Secretaría de Gobierno Departamental ya había adelantado procesos con la Armada Nacional para ubicar un puesto de control en el embalse. Se presentó un proyecto en el Ministerio del Interior para que la Armada tenga acá un buque vigilando. Ubicar este puesto de control requiere de unos 300 millones de pesos para la adecuación del lugar y la dotación de algunos integrantes para vigilar y regular la navegación del embalse Peñol Guatapé. Ya tenemos la isla que se va a entregar, la dotación, los recursos pertinentes que necesita la Armada para estar presente en los municipios, pero estamos esperando la resolución del Ministerio de Defensa para poder proceder a esto. Este proyecto se estaría consolidando en tres o cuatro meses y ayudaría a mejorar la navegabilidad en el embalse, una necesidad por la inconformidad en la atención de los turistas que se vuelve urgente ante la tragedia del hundimiento del barco.